hola cáncer cómo estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor cáncer recuerda por favor como siempre que esto es muy general que te quedes con lo que te vaya a resonar lo que no pues ya está déjalo marchar vale y en el caso de que quieras una lectura individual que te dejo por aquí la info de mi gabinete empezamos por la pareja y después nos iremos con cáncer que está soltero la reina de bastos el rey de oros el 2 de bastos emperatriz y el 5 de copas vamos empezamos esta lectura con un angelito del romance de cáncer en pareja sol luna ascendente y verlos flirte vale que extiendas un poquito tu energía deja ir tu deseo no estés aferrado mucho a mil que sea lo que sea tu deseo como que extiendas un poquito tu energía para también iluminar a la gente que hay a tu alrededor vale recibir y dar esa luz y ese amor empezamos por la reina de bastos aries leo sagitario o no vale esto es una energía general pero así invertida estamos hablando de una persona que probablemente está de muy mal humor porque tiene muchas cosas encima y muchas cosas encima no estamos justificando vale estamos hablando de una persona que a veces hasta incluso actúa de manera un poquito no sé quién es no quiero yo eso de faltarle a nadie pero es una energía bastante arrogante a veces de esas que es capaz de pisotear a quien sea con el fin de quedarme o como por encima de 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 cualquiera y tal es una energía poco es una energía disculpa poco amiga es una energía pues de esas muchas veces que es capaz de es una energía poco amiga y es una energía que a veces es capaz de de violar un poquito tu espacio para quedarse o quedar como la reina como la princesa o como se quiera llamar con la energía del rey de oros aquí estamos hablando probablemente de una energía del elemento tierra virgo tauro capri una energía de una persona como que está yendo el mismo rumbo una energía de una energía bastante posesiva una energía poco clara una energía de de si a veces quiero conocer a gente si a veces quedo con gente es con el fin de chulear un poquito o de fardar un poquito de lo que tengo de quedar por encima su energía interesada que quieres que te diga que quieres que te diga con un 2 de bastos emperatriz y el 5 de copas yo te voy a decir que mucho cuidado con que quiera una persona hacerte sentir mal queriéndose quedar por encima tuya vale sea que sea hombre o mujer aquí da igual en primer lugar hay dos grupos hay una persona que se quiere meter hay una persona que se quiere meter aquí de manera bastante deshonesta y tal que yo por lo que estoy viendo no lo va a lograr no lo va a lograr la verdad no es una cosa que te digo así por así porque ha quedado no lo va a lograr porque nada más aparece la energía de tierra y tu energía pues de copas una energía bastante bonita pero más adelante pero esto no puede aquí te veo como que te sientes mal como te he dicho hay dos grupos vale para otro grupo que hay una persona probablemente en tu ámbito laboral está viendo cómo conseguir que tú hagas algo que tú no quieres cómo quedarte unas horas más cambiar tus vacaciones ir a trabajar el fin de oro que ya esto pues claramente va a afectar a lo mejor si tú tenías un plan con la pareja o lo que sea pues claramente esto sí que lo va a afectar con un 5 de copas no te veo feliz obvio cómo ibas a estarlo no ibas a estar pues muy a gusto porque estás viendo que aquí hay una energía de una persona muy egoísta muy egoísta vale así que bueno yo lo que te voy a decir que mucho cuidado si tú le estás explicando tus cosas tus intimidades o sencillamente pues tu vida así privada a una persona a una mujer especialmente de elemento fuego o de tu ámbito pues laboral mucho cuidado con su consejo mucha gente pues lo típico que está sacando un poquito sus taras emocionales cosa que tiene todo el mundo pero aconsejando la gente que eso alrededor hay amiga y amigo si yo si yo fuera tú haría y ya pues que no son no he hecho así que mucho cuidado con que estés recibiendo cierto consejo haciéndose llamar o pasar por amigo o amiga pero que no es no lo es para nada de hecho yo veo que aquí hay una envidia subyacente y que realmente querrían tener algo que tú tienes no quiero decir tu vida que a lo mejor si pues algo algo así que mucho cuidado si no hay cáncer no todo lo que brilla es oro esta situación es algo pasajero yo el fin de la verdad no te veo muy feliz cosa que es evitable por algo por algo que tiene que ver con una con una persona pero que es algo pasajero es algo pasajero vale así que bueno cáncer sol una ascendente y venus déjame saber si es tu situación y ahora pues nos iremos con cáncer que está soltero si tú eres del signo de cáncer pero que vienes a acercar las energías de alguien que si lo es puede que te sea espejo y que esto pues que te esté aplicando a ti al final y no al mismo signo de cáncer empezamos por el 5 de oros la carta del loco la carta de escorpio la carta del juicio y el 10 de oros bueno empezamos con un angelito del romance cáncer sol una ascendente y verlos luna de miel vale que te vayas un ratito pues fuera de tu casa vale que puede haber una persona que vive lejos de ti que se está volviendo a comunicar contigo como tu energía te está diciendo porque disfrutes que salgas puede que te invite a una persona vale que está que te está invitando pues aunque sea un fin aunque sea una tarde a un sitio que disfrutes y que lo hagas aquí por lo que estoy viendo la dificultad de una persona a la hora de soltarte tiene dificultades en su vida ya de por sí piedad dificultades familiares dificultades cármicos dificultades económicos dificultades de hasta incluso de las cosas que me han inculcado es como estamos en una lucha eterna quiero una cosa pero por las cosas que me han inculcado a lo mejor hay algo allí subyacente que me dice que está malo que no va a salir así que por mucho que yo esté luchando nunca lo consigo va a ser muy difícil que lo logre pero bueno aquí tenemos las energías de una persona que dice que desde que te fuiste de su vida no ha vuelto a tocar a nadie ni lo ni lo tocar mentira cochina de hecho lo que te dice esta lectura si vuelves a tener cierto contacto físico con una persona que te protejas porque no es una persona que se protege dice que sí pero que no de hecho dice que hay una energía de abstinencia la abstinencia como la estás viendo no está por lo tanto mucho cuidado mucho cuidado y que cada uno haga lo que quiera vale aquí tenemos las energías signo de cáncer te vuelvo a decir de una persona como que por karma por cosas de estas no puede estar en paz por mucho tiempo no estoy diciendo que es una persona fea que es una persona muy mala puede que sean cosas que tienen que volver a salir para que esta persona las vea las esté repasando esté pues aprendiendo de esto pero aquí hay un caos un caos emocional en su vida caos lo quiero todo pero al mismo tiempo no sé cómo lo quiero todo no sé cómo o cómo colocarlo en mi vida cómo ordenarlo en mi vida piedad hacia todo el mundo y que si esta persona dice que ha aprendido no ha aprendido de hecho tiene aquí situaciones un poquito difíciles y que no está aprendiendo nada de nada ni de nadie vale es una energía que piedad vuelvo a decir hacia todo el mundo de que probablemente diga que ahora mismo la situación su situación esté como este o sea la que sea no es algo que depende de ellos o a lo mejor pueden si actuar o hacer lo que sea pero que como hay una tercera persona que tiene el mando sobre esta situación o al menos en esta etapa de la vida esa persona es la que domina muy victimista muy hay que pena yo ya que pena yo pero que bueno tú por fin digo dónde está este señor o esta señora estás con la carta del 9 de copas 9 de copas siempre está solo o sola es una persona que sabe perfectamente lo que está haciendo sabe lo que ha logrado lo que no ha logrado es una persona que está con su comodidad emocional y va a ser muy difícil sacarla de esa burbuja es una energía de una persona que está en paz consigo misma en paz consigo mismo y está viendo sabe que esa persona o que el entorno que a su alrededor es algo contrario pero con lo que se que se lleva bien vale si tú estás por ejemplo en un grupo en una cena y tú eres vegetariano y todo el mundo que hay a tu alrededor come carne como si no hubiera un mañana tú estás bueno cada uno como lo que quiera que cada uno haga lo que quiera de momento te sienta bien quizá si una persona aquí te está pedido lo que te pide vamos a decir que te pide disculpas o sencillamente reconoce lo que tiene que hacer bueno si aquí tenemos probablemente para quien quiera es una energía un poquito así pero que es una energía poco duradera y si tú estás con esa energía tan inocente tampoco voy a decir esa energía tan buena vale o esa actitud de aceptarle las disculpas de creerle a una persona acto seguido te llega pues una noticia que que te va a dejar ver que todo esto no es cierto lo que te dicen lo que te dicen ok que si yo he cambiado que si esto que si lo otro te trata trata por ejemplo que convivimos pero que no nos acostamos juntos o juntas mentira cochina porque si yo ya te he dicho lo que lo que lo que se ha visto aquí hoy esa ha sido tu lectura sino de cáncer déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias hasta la siguiente chao